Tienes todo grabando, ¿no? Sí... ¡Hola! Muy buenas a todos, chavales, y bienvenidos un día más a mi canal y os debo una explicación. Os debo una explicación porque llevo muchos días sin subir vídeo y creo que se me está notando. Llevo toda la semana enfermo. Tengo muchos mocos, la alergia me está matando, pero hoy he podido grabar un vídeo y traigo un invitado muy especial. Por favor, invitado. Hola, estaba aquí dando un beso a tu póster, tío. ¿Qué dices, tío? A tu carita. Me hace bullying, me hace bullying. Hola a todos, chavales, ya estoy aquí, va. Hoy vamos a hacer un duelo de foodtrap, ya que estamos en época de tos. Nos vamos a jugar cosas muy potentes y vamos a pelear entre los dos con el foodtrap porque la última vez el cabeza huevo, pues, me ganó. Gané. Tengo la corona, ahora mismo tengo la corona. Lo reconozco. Yo no sé por qué, pero estoy confiante en que voy a ganar y en que tú vas a tener que hacer lo que nadie quiere hacer. Lo cuento, ¿no? Vamos a hacer un foodtrap en los dos canales, un ida y vuelta. Sumaremos la valoración de los dos enfrentamientos más 10 puntos por cada tos que saquemos cada uno. Da igual si no lo cogemos. Mientras nos salga un tos en la tirada, sumaremos 10 puntos. Y el perdedor tendrá que descartar 10 sobres de la primera ronda de los tos de la Premier League. ¡Oh, raro! No, 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 no me hagas gestos raros y goces. Si salen sobres de 100.000 en la primera hora, tendrás que descartar 10 sobres. ¿O lo tendrás que descartar tú, crack? No lo creo. Vamos a ver. Vamos a por el mejor foodtrap. Y si sale un tos más 10 puntos, ¿lo cojas o no? Le doy ya, ¿eh? Hostia, espera. Vale, estoy en formaciones yo. Vale, yo también. Una 4-3-3, por favor. Una con extremos. Vale. Yo tengo formación ya, Buller, ¿eh? No tengo extremos, tío. Uh... ¿Le doy ya? 3, 2, 1... Vámonos, dame un tos, ¿eh? Y si salen dos, son 20. ¡Oh! No. No, mamé. Ronaldo de 99. Extremo derecho. Yo no tengo... ¡Aaah! ¡Ojo! ¡Ay, dame un tos! ¡Ay, qué pedazo de miel! ¡Ay! Otro, tira otro. Como que no ha pasado nada. Yo también. Tira ese tos. Tíralo. Me salen muchos colores, tío. ¿Ha sacado tos? No. Jódete. ¿Tú sí? No. Cabrón. Le doy al cuarto. Yo también. ¡Tots! ¡Ya! ¡Tots! ¡Tots! ¡No me salen tos, cara verga! ¡Hostia, tío! ¡Qué pedazo de... La compenetración está siendo lamentable, ¿eh? Dudo de que el equipo vaya a ser algo decente. ¡Anímate, Buller! Porque te voy a sacar un tos en la cara. ¡No! ¡Darante o centro! ¡Voy! ¡Voy! ¡Aaah! ¡No, tío! Me había salido agua mellán, que es azulito y me había ilusionado. Yo no me salen un tos tampoco. ¡No me salen tos, tío! ¡Jodete! ¿A ti te ha salido o no? No, pero... Muy bien. No me ha salido tos, pero voy bien. No me ha salido tos, pero sal... ¡Námelo! A ver, a ver, por favor, por favor. ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez! ¡Me lo hacen, tío! ¡Me sacaré el azul este de polla, tío! ¡Aah! La estafa. Te juro que me lo creo y... ¡Muy el joder, tío! Vamos a por el siguiente. ¡Muy el joder! ¡Ay, los platas! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mama, más fuerte, más fuerte! ¡No, tío! ¡No, esto no vale! ¡Me vas a estar escondido! ¡Joder! A ver, me falta la defensa. Te juro, te juro, Robert, que esto estás... ¡Pero que estás escondido! Es que ni... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, el jodete! Yo no me río que tampoco voy muy bien, ¿eh? No, es que... No, es que es imposible que vaya feo, Robert. Te lo digo en serio, tío. Escúchame, Robert. Es imposible que vaya feo. Le doy a porteros y tampoco, tío. Pero da igual, ¿eh? Te voy a ganar. Te voy a ganar. Te voy a reventar fuerte. No me sale el tos. ¡Huyen, tío! Yo ya tengo el once. Yo también. Hacemos resumen para las risas. ¿Valoración? ¿Tiro yo? Dile. ¡Ochenta y cuatro! ¡A tú! ¡Ochenta y cuatro, tío! ¿Tú? ¡Ochenta y ocho! ¡Joder, tío! Espérate, ahora viene lo bueno, ¿no? ¿Química? Ahora viene a tú, tío. ¡Sesenta y tres! ¡Oh, la madre que parió! ¿Qué haces, tío? ¿Qué? ¡Setenta y uno, yo! Yo creo que se me han pasado de la Santander. Estoy aquí con la enfermedad y no me doy cuenta de las cosas. ¡Matietos! ¡Cabrón! ¿Matietos? ¿Ahora lo pillas? Tú eres tonto. ¡Jol! Otro apulento. Y Ramos, Ramos de noventa. Bueno, Ramos ni tan mal, ¿eh? Uy, yo la química, tío, da vergüenza ajena, ¿eh? Venga, va, voy a por el tercero. Dame un tos ya y le meto diez puntos sin your face. Es que sí. Yo sigo, yo sigo lo mío. Sigo para adelante. Estoy confiante. Estoy confiante. Pero no. Vale, vale. Voy mejorando. Voy mejorando. Voy andando. André Gómez Ife se cuenta como tos. Ay, ¿qué hago aquí? No sé qué hacer. Vale. Antes tenía una mierda de química. Te informo que tengo ya 89, ¿eh? No me toques los cojones, tío. Sí, sí, sí. Te los estoy tocando. Tú, 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 tú. Se me está complicando esto. Se me está complicando esta vaina. ¡Uh! ¡Uh! Un Alves Naranjil. Vale, a ver, a ver. O sea, quiero que la acabo de liar, pero tengo que jugarme la tío. Es lo que hay. ¿Cuántos te quedan por abrir? Sigo, sigo. Me queda. Ahora te lo digo. Oh, yo que coger al español. Pero es muy malo. Y me tocan los platos de polla, tío. ¡Yes! Venga, siguiente. Voy. Me quedo. Voy. A mí también. Dame un touch. ¡Ah! ¡Qué es la fula estafa! ¡Este no es touch! No nos va a salir ni un touch, Buller. ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Sí viene touch! ¡Tot, tot, tot! ¡Tot! ¡Tot, pota, vale! ¡Hostia! ¿Qué hago aquí, tío? ¿Qué hago aquí? Tiro aquí, Mika. ¿Qué hago? Voy a tirar aquí, Mika, porque hay que confiar. Vale. Sigo, estoy en reserva yo ya, ¿eh? Yo también. Yo quiero un touch. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No! Esto sí que no. No me sale el touch. Vale. Lo tenemos. Lo tenemos. Me hace falta un central de la Santander. Y lo voy a sacar ahora. Y no va a ser touch porque no hay de la Santander. ¡Voy a tirar el cuatro! Mira este touch. Mira este central de la Santander. ¡Ay, naranja! ¡Ay, ay! Me cago en el crin. Me quedan tres jugadores, Rob. Pero, Buller. ¿Qué? ¿Tú tienes alguna prima calva? ¡Me doy! ¡Ah! 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 ¡Ah, tú! ¡No me vale! ¡Dos! ¡Me quedan dos! ¡Vale! Yo pillo a Icardi y venga, penúltimo. ¡Vámonos! ¡Papi! ¡No me vale! No me lo dan. ¡No me lo dan! No me dan el azul. ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta los cabezas pollas darme el azul? Un azul te cambia la vida, eh, muy bien. Voy, voy, voy. El último. ¡Dé, dos, uno! ¡Qué dice! ¡Cuál es el que me hayan regalado otro juego, eh! Y me sale el esqueleto. ¡Me han salido todos los colores! Confío, 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 confío. Puede ser que llegue al fin de química, eh. El objetivo de este vídeo es mi objetivo, llegar al fin de química. ¿En serio vas a llegar al fin de química? Sí, bastante probable. No me toques los huevos. No sé, Buyer. Pues, a ver, ordenamos el equipo y lo enseñamos en un momento. Vale. Y no me sale entrenador de la Santander, si es que soy un pringao. Dos mil años más tarde. ¡Buyer! ¡Sí! Ha llegado el momento. Ha llegado el momento definitivo. De saber... ¿Quién es el fucking ganador? Dime valoración. ¿Te la digo? Valoración solo. 85. Bastante lamentable, yo lo sé, 85. Me gusta. ¿Qué tienes tú? Mi valoración es de 88. Hostia, tío. Y ahora viene lo duro. ¿La química? ¿Lo duro? ¿Has dicho lo duro, la química? Dímela. 100. Dime que no tienes 100. Dime que no tienes 100. No puede ser, tío. ¿Qué tienes? Dime que tienes, por favor. Tú ibas fatal en la química. 98. ¿Cuánto se te queda de resumen? Porque no me voy a poner a calcular ahora. Pues 186. Me ganas de uno. Te gano de uno. Vamos a tu canal. Vamos todos al canal de Buyer. Tendréis el vídeo de la vuelta en la descripción de este vídeo. Y ahí se va a resolver todo. El que pierda descartará 10 sobrasos. ¡Que te calles, Robert! Vamos a ver. Ahora mismo ha finalizado el vídeo. Pero después de esto se va a ver cómo uno de los dos descartará los 10 sobres. Independientemente de que estemos en mi canal, ahora mismo en pantallas puede salir Buyer como perdedor descartando los 10 sobres. O puedo salir yo. Si no quieres spoilers, mírate el vídeo de la vuelta que lo tienes en la descripción y luego vuelves. Te doy 3 segundos. 1, 2, 3... Pues sí, me ha tocado a mí palmar. Tengo que descartar yo los 10 sobres y verás tú como me salga un tos y encima tengo el cara de pene aquí en mi cara. ¡Hola! Aquí estamos con el ganador, con Buyer. Y vamos a descartar los 10 sobres del tirón. O sea, los voy a descartar sin cortes para que nadie piense que hay trampas. Vale, son ahora mismo las 6.59. Espero que... No sé si se está viendo. Espero que salga una ronda no de 100.000 porque si no me mataría. Si no, no sé, de 35.000, de 50.000. ¡Tú, tú, tú! ¡Que son las 7! ¡Vale! ¡Ojo! Sobres de 45. Empiezo, ¿eh? ¡Uno, gosanos! ¡Empiezo! ¡Dale, dale, dale! ¡10 sin miedo! ¡10! ¡El primero! ¡El primero! ¡Ojalá te salga, tío! Algo muy tocho, tío. Por ahora nada. Por ahora... ¡Mierda! Eso es castaña, afuera. Castaña de la buena. Hago un vistazo a ver cómo son los toches de la Premier. O todo el mundo ya lo sabe. ¡Rapidito, rapidito! ¡Dale, dale! ¡Rapidito! Venga, va. Un vistazo rapidito. Si sale, porque si no sale... Eh... Vale, no sale. Le den por culo. Vamos allá. Mira, mira, por ahí he visto un par. Bueno, va. Segundo sobre. Me dejo de líos. ¿Eh? ¡Ah! Allá va. Buyer. ¡Uy! Es que... Tío, yo quiero que te salgan mier... Eso me ha gustado. Eso me ha gustado. Es que no es... Esto no vale para nada, tío. No es ni bola gorda. Me está gustando, ¿eh? Por ahora. Tercer sobre. EA Sports ha aportado conmigo y no ha puesto sobres potentísimos. Vale. Yo quería sobres de 100.000. Bien. 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 Bueno, pero la gastada de partner está ahí, ¿eh? Buyer. No me jodis. ¡Joder! Vale, llevo tres, ¿no? Sí. Vale. Vamos a por el cuarto. Esto se merece muchos likes, afuera. Porque aquí siempre nos la jugamos. Y pueden pasar cosas como ahora no está pasando. No es Tots, Buyer. Tú, escúchame, Buyer. ¿Sabes que todos los Tots de la Premier son caminantes? ¿Todos? Todos. Si no... No lo tenemos fácil. Si camina, sabemos que es azulito. Bueno, o no. Puede ser que no sea azulito. Va a ser azulito. No, no, no. No me digas eso. No me digas eso. ¡No se para! Vale. ¡Uy! ¡Uy! Esa bola. De la telocentro. Y Carly. Nada, nada, nada. Hostia, estoy descartando todo, ¿no? Hombre, tanto. Vale, vale. Es que a lo mejor a ver si se me va a pasar. Por ahora me quedan cinco solo, ¿no? Sí. Vale. Bien. Me gusta. Yo creo que te toco un azulito. ¡Oh! ¡No! ¡Sí! 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 ¡No! ¡No es Tots! ¡No es Tots! ¡No es Tots! ¡No es Tots! ¡Pero es argentino! ¡No, no me digas que es Agüero! ¡No! ¿Quién es? ¡Agüero! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Si es que soy un pringao! ¡Si es que siempre me las como! ¡Siempre! ¡Vamoo! ¡Siempre me las como! ¡En todos los challenges me las como dobladas! ¡Qué contento, ¿no? ¡Ya está, tío! ¡Mi objetivo está más bien conseguido, tío! ¡Tío! ¡Soy el rey yo! ¡Soy el rey del food draft! ¡Te hago eliminar a un agüero! ¡Tío! ¡Es increíble, tío! ¡No hay mejor vídeo que este, chaval! ¡Se tiene cara de rober! ¡Tío! ¡Suerte que no es Tots! ¡Imagínate si es Tots! ¡Ya me muero! ¡No, no! ¡Es que yo creo que ni yo, ni yo! ¡Te diría que lo descartaste, tío! ¡Ah, ah! ¡Oye, vamos a grabarlo otra vez, tío! ¡Guárdate! ¡No, no! Aquí cumplimos ¡Mirad, eh! ¡Tres! ¡Dos! ¡Oh! ¡Otro para la lista! ¡Ya va un puyol! ¡Ya he perdido la cuenta de cuántas cosas potentes he descartado! ¡Adiós! ¡Adiós, abuelo! ¿Cuántos me quedan? ¿Ya no está disponible el sobre? ¡Oh! ¡Me he salvado! Me quedaban tres, ¿no? Sí, te quedaban tres. Vale, pues voy a... Abre tres de estos. Voy a abrir si... Tres de treinta y cinco. Vale. Eh, no es mi culpa que se hayan agotado. Yo me he dado toda la prisa que posí. No, yo estoy conforme con lo que ha pasado. Estoy más que conforme. O sea, ¿qué más? Es que... He mojado, he mojado, he mojado. Vale, me queda... Ha mamado. Ha mamado muy fuerte. He mamado. Me quedan dos. Y con estos dos despedimos el vídeo. Así que espero que os haya gustado. Por ahora tampoco se para. Bueno, demasiado ya se ha parado. Sí. Link en salvo al vídeo si os ha encantado. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vamos ya con el último. Y, Buyer, ¿quieres decir algo? Eh, nada. Que... Que me encanta el abuelo. Cómo jueganla en campo. Y cómo lo descarta Roel. Y espérate que queda el último. Hostia. Verás tú. Nos vemos con este. Imagínate otro abuelo, tío. No, no, no. No se para. Vale. Nos vemos con los altos. No me importa su vida. No me importa quién es. Pero... Nos vemos. Espérate, que lo descarto. Que no lo he descartado. Vale, ahora. Ya está.